El resumen del partido es traído a ustedes por INCRUZ Aquí está el ingreso del conjunto azucarero al terreno de juego La fotografía del recuerdo El ingreso del equipo visitante Atlético Palma Flor Con una indumentaria totalmente diferente a la característica El pitazo de Don Guindo Quenta El paseño que pitaba y que comenzaba a disputarse el partido Y detrás no más, las primeras incidencias, llega la apertura del marcador Una falta de resolución y de despeje en la línea defensiva del cuadro visitante Es muy bien aprovechada por este hombre El número 20, Luis Enrique Quique Hurtado Que con una fenomenal pirueta aérea Logra conectar con la pierna izquierda el balón Y conectarlo adentro de la portería Era el 1 a 0 Gol de Camerín del equipo rojo de Montero Para alegrar a sus parciales Sorpresa en el equipo del riberalteño Humberto Viviani Otra vez Guavirá al ataque El cabezazo de Lionel Figueroa Con dirección pero demasiado débil Para las manos seguras de Alejandro Torres Otra vez Guavirá Lionel que fue importante Y el remate del paraguayo Nelson Amarilla Que hace estremecer el parante derecho del portero Torres Aquí está la jugada La incursión No hay despeje tampoco a cierta en la llegada Hoyos pero sí Amarilla Para que la pelota pegue fuertemente en el parante Ya levantó la cabeza El juego es bueno para Peredo Atención solito para definir ¡Gol! Peredo ¡Gol! Dulce Sí señor De Guavirá El equipo del norte cruceño Asegurando una gran victoria Aquí Montero La vuelven a poner en área Espera que Big Mina Cierra al Se pasa a Meleán Siento atrás Define No define Sí define Gol ¡Gol! El tercero Sí ¡Gol! ¡Gol! De Guavirá Para hacer una victoria fuerte Como un Robles Sí David Robles El resumen del partido Es traído a ustedes por InCruz